¡Vean esto! ¡Es fascinante! ¡Wow! Tal vez no hayas entendido lo que ocurrió, pero lo explicaré. Este vidrio que estalló en mil pedazos es una lágrima del príncipe Rupert, también conocida como la gota de Rupert o la gota de Ruperto para los amigos. ¿Qué? Sí. Es una figura que se hace dejando caer una gota de vidrio fundido sobre un recipiente con agua fría. De esta manera se solidifica con una forma muy particular. Parece un renacuajo. El punto es que la lágrima de Rupert tiene propiedades fantásticas. Es extremadamente fuerte y débil a la vez. Su parte gruesa puede resistir martillazos. No olvidemos que se trata de una pieza de vidrio. También puede resistir el impacto de algunas balas. Y hasta 20 toneladas de fuerza frente a una prensa hidráulica. Para que tengas un punto de comparación, una bola de bolos es vencida por una prensa con tan solo 10 toneladas de fuerza. ¡Wow! Ahora bien, si bien la gota de Ruperto es muy fuerte, tiene un punto débil y está en su filamento. Y es tan, pero tan débil, que con un simple golpe ahí se destruye por completo y estalla en mil pedazos. Pero, ¿cómo es posible que de un lado resista un disparo y del otro se destruya con un simple golpe? Pues, yo no sé, no soy científico. ¡Adiós! No es cierto. La explicación tiene muchos puntos sobre física, pero haré lo posible para que se entienda. Antes de hacer contacto con el agua, la gota está súper caliente. No olvidemos que es vidrio derretido. Entonces, cuando hace contacto con el agua fría, la parte exterior se solidifica casi al instante. Pero la parte interior se solidifica con una lentitud muy considerable. Esta diferencia de solidificación genera que en el exterior haya compresión y en el interior tracción. Son conceptos físicos. Y como yo no soy físico, intentaré explicarlo de la mejor manera posible, pero sin el aval de... La Universidad Pirpluriana de Michigan La compresión del exterior genera mucha tensión, mientras que la tracción del interior empuja hacia afuera. Esto genera una compensación de fuerzas que hace a la gota súper resistente. Pero... ¿Entonces por qué el filamento es su punto débil? Pues... Al ser más fino, no tiene un interior que demore en solidificarse. Por lo tanto... Su resistencia es la clásica de los vidrios. Frágil. ¿Y entonces por qué estaría en mil pedazos al romperla? Porque al realizar un corte o rotura, se genera un efecto en cadena producto de la tensión exterior. Y esta destrucción llega a la parte gruesa, generando un desequilibrio de fuerzas y, por lo tanto... Un estallido. Ahora bien... ¿Por qué se llama lágrima de Rupert? Hay historiadores que indican que fueron creadas en Alemania y otros en los Países Bajos. Pero para darle protagonismo a Rupert, diremos que fueron los alemanes. Resulta que Rupert era un príncipe alemán del siglo XVII. Y las gotas fueron creadas en Mecklenburg, Alemania. Aunque no se sabe con exactitud quién las creó. Pero un día, Rupert visitó al rey Carlos II de Inglaterra y le regaló algunas gotas. Que en ese momento no se llamaban de Rupert. Para ti, Carlos. Oh, gracias, Rupert. Luego el rey Carlos se las dio a... La Royal Society de Londres. Para que las estudien. Tomen, Royal Society. Estudien esta maravilla. Ah, ¿y qué es esto, Carlos? No lo sé. Me las dio Rupert. Pues, esa es la historia. No se esforzaron en elegir un nombre. Quedó como la gota de Rupert. Genial, ¿no? Si te gustó, no olvides apoyar el video con un like. Bonita rana se la regalaré a Carlos. Que soy una salamandra. Por último, un gran saludo para los miembros del canal. Carlos Pastrana y Angelique Vasco. Gracias por su aporte. Adiós. 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 Adiós.